Que no se pierda mi desorden mental en busca de ayuda Sé lo que quiere es la plata con carne cruda El agua clara se pierde al llegar al cieno Porque no hay protagonistas que traigan finales buenos Tengo créditos y suelto el móvil Desentender la tele y cagarme en Dios Dejo sin tinta el boli Es algo crónico que funde las placas tectónicas Calentadas por esta incógnita ¿Qué coño quiere decir guillota? No entiendo nada ¿Qué carajo vas a ver si no salió nunca en una portada? La envidia me mata y por eso me mato compadre Tienen que escuchar toda mi mierda para que les cuadre ¿Qué comentan MCs? Que ya no sepa Estoy fuera de tus batallas, cuidado a quien retas Dedico una sonrisa y que les aproveche Engordo a las vacas del Prado y entonces os beberéis mi leche Ninguna dificultad suena con consuelo Porque sabe que al final de la escalera solo queda suelo Así que remo y remo el trabajo dignifica No juzgues mi vida hijo de puta si no la practicas Que llevo tiempo y ese tiempo a ti te sobra Mi música no es tan mala, es solo que le falta zorra La bazofia que se escucha por tu ventana Ya te dolerá si un rapper de mierda llama a puta a tu hermana Nadie merece tanto perdón como cree, ¿sabes? Tampoco estoy yo tan limpio pa' hacerme el ángel, ¿vale? Intento compensarte toda mi maldad Y aunque me den siete vidas tampoco podré empatar Cuando pájaros no pían Enciende la emisora y empieza la guerra fría Un destino forjado con santería Si me rompen los huevos nacen las crías Járcor o diplomas, foros divinos, dominios del coma continuo Estímulo puto cínico y me rijo por un estado clínico Algo más bélico y lo único que me salva es la calma y apoyo médico Bajando del cielo tropecé con las aves Y traigo una droga que no habrá quien la acabe Le mando las ondas desde un planeta Donde tenemos cucharas que se usan para el jarabe Compulsivo y ordinario Vigilo la ciudad como Batman Desde el quinto centenario Después de los que traigo y les traigo mis códigos morales Es una p*** para veinte comensales Buffon Yareth Manda mitos para hojalata Haciendo justicia por el banco y robando plata La piel de antagonista es cruda y no tiene fondo Es un porno con siete rombos Testigos de la tierra que vayan de oportunismo Tu mayor enemigo eres tú contra ti mismo Es un camino ciego con lágrimas de jazmín Y sin su ejército detrás no verás ladrando al machín Haciendo rap, tío Y ahora tiemblanse Tiemblanse No, no te imblas No te imblas No te imblas No te imblas